Por eso aquí soy mi noventa No, no, no Aquí yo como verdura, vaina O sea, lechuga El brócoli que llegó hace par de par de meses A tu vida A mi vida Los bichinis Están comiendo pinaca y brócoli de aceite ¿No te gusta la rúcula, por ejemplo? Si No sé bien ¿Cuál es el cabrián? Que yo no lo leo En los libros, en los libros Y él lo risola a veces ¿Pero qué es el tóxico que tú tienes En la vida difícil, en la cara Muy ostentosa ¿Realmente es así o tú pones esa película? No, no, es así Lo que pasa es que hay cosas que todavía no me llegan Diqui, frotos, por lo que no van por ahí Diqui, flot, diqui, cabrián Porque esas son cosas que en realidad Uno no la consume, nosotros como dominicanos ¿Cuál es tu plato favorito? Preguntar a ellos del público, que si yo puedo hacer una pinaca ¿De qué color es la pinaca? Sí, te ves de amarilla, bro Hicieron un mix allá atrás ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¡Mentira! ¡Díganos que huevo! ¡Díganos que huevo! ¡Díganos que huevo! Me arrocho el chivo ¡Chivo! El chivo va a durar Es duro el chivo Yo como chivo desde antes Siempre comprando chivo Todos los días ¿Pero te va a decir por qué es la que yo comía chivo? ¿Por qué? Porque después me dicen Habladores de mi barrio Yo antes no podía pa' tanto Y cuando yo cogía la comida que la veía rara Digo, estoy chivo, estoy comiendo chivo ¿Yo comía chivo? Yo comía chivo Sí, sí, sí Yo era de la gente que mira el mandún por el lado derecho Donde están los presos En ese momento Exacto Obligado Mira esa cabeza, doctor ¿Qué pesa eso? Eso pesa mucho Un momento ¿Eh? 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 Más o menos dime qué pesa Yo Que entiendo Que ahora en adelante O para hacerte entrevistas Nosotros ¿Y como te puede? Pero entonces ¿Tú tienes una hernia en la espada? No, porque Lo que pasa es que las cosas son mentales Son mentales Cuando tú sabes lo que tú tienes en el cuello Tú quieres tener más pesadas Que pesen más Entonces ¿Pero cómo te puede? Por la cadena Y tú tienes que ir en tu casa por ejemplo en boxe Te pones la cadena A veces Porque uno se Uno se la cadena Perdón Ay Ay Se me olvidaron pues Te pones la cadena Me pongo de unido Lo que pasa es que uno siempre tiene que estar de ellos Porque la mujer siempre tiene su cuerpo Ella siempre Ella nunca se lo quito Si Entonces yo tengo que ¿Cómo nos gusta? La gente fea Supongo que yo soy disque feo Yo soy una fea No, yo soy un ¿Es feo o es tóxico? No Lo que pasa es Oye Porque ya yo me creo en mi película ¿Cómo es la película? Por ejemplo Ya vaina vaina Tom Cruise Y vaina Vindy Esa gente Tienen que hacer el saludo Es que desde mi punto de vista el minuto Si Pero Uno necesita también su flow Su vaina Última vaina que yo así Mira Mira Ya no me laje No, que no se me la puedo Sí Mira Mira Lácticamente me arrebato el protagonismo ¿Pero viste? ¿Cómo me parezco yo de que Play Tu con una pelada estampón Tu que tienes el pelo bueno de fábrica Y yo me apuro Apuro Tu viene de fábrica así Y yo entende Para llamar mi atención un poco Para llamar un poco la atención Hay alguna venida Reggio Yo no puedo cantar el último disco de que sin eso Tu estás hablando de Popeye Y ese es el pintaca mía Esa rima Esa rima Tiene insuperable No es tu pintaca No Ella es como el pelo de Sansón Que cuando Es todita Antes de Incluso ella es la que me viste O sea en el sentido Ella es la que Yo tengo la ropa y yo la compro Pero ella es la que no la conviene Y digo Amor Tu crees que Ascona esos tenis Sofería ahora mismo Que Y no lo corte Lo corte No lo corte No lo corte No lo corte Es el 93 Tu sabe de eso Por eso yo me lo puse Porque cada vez me gusta la gente que sabe de la vaina ¿Qué son? ¿Qué mangas son? Eso es un chaco Un chaco Y los patrios y la vaina Tu también lo tienes Amor eso me lo puse ¿Por qué tu sabes de la vaina? A mi no me gusta de que tú es Tuneco Gente de que tú es Tuneca De que entrevista Se me ha estado ni que curando Digo Aquí es contador que ellos no saben eso Ellos no saben nada Entonces comente así Que me gusta acodear Yo siempre te lo he dicho Mira aquí O sea Ahora mismo Este ha sido típico ¿Tienes tan mejor posicionado? ¿Tú eres un favor insuperable? ¿Insuperable? ¿No es de zona de ella? No, no es insuperable ¿También insuperable? Claro ¿Y tú la apoyas siempre? Todo el tiempo yo la apoyo La gallina La vuelco La todo La todos los animales Porque es la esposa mía Y además uno Coge un pedazo de ese pastel Porque tú eres como su manager ¿Verdad? No su manager Su manager es Jair López Jair López Jair López Yo soy el C.E.O. ¿Suena como algo famoso? ¿Eh? No, porque tú dices dueño No, 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 no Sí, no Ya dueño suena como un gráfico Claro Y es que yo pongo haciendo como lo que ellas con En este programa Derecho Pero, pero Claro está Ella es la vaina Ella es la vaina Independientemente de todo Ella es que sabe Viendo tu mujer con protagonismo En la calle andar juntos De repente Una foto insuperable Una foto tóxico Dos fotos insuperables Tóxicos Tres fotos Se siente bien Independientemente de todo Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Independientemente de todo Cuando pasa eso Y hay cosas a veces como que O sea que Que me quiere bajar un poco la autoestima Me meto a mi cuenta de banco en el popular Y ya rápidamente se me sube la autoestima Sí, sí Sí, sí Sí, como que de repente Sí, porque Yo soy un tipo que Yo soy un tipo que Sí Gracias a Dios Hicieron internet banking Sí Sí Había que estar buscando una computadora Había que coger con un cajero Y que patine un balance Ya no ¿Tipo celular? Ya toquen el toque Que es automático Que no toque A lo mejor yo tengo la llave de la Broadway Y toco el toque Una cosa Es como un ser humano Como un tipo como tú Que viene de los minas, ¿no? De los minas De los minas, bueno Un tipo chévere siempre Hace un edificio De cuantas plantas Fue un edificio por vivir Cuatro o cinco plantas No, nosotros vivimos en el pejado Que tiene tercera Cuarta, quinta y sexta Y vimos nosotros Tiene el pejado ¿Cómo tú ves con radio Que tú llamas y su mamá Entrarme a las dos ventas? ¿Con radio? ¿Cómo está comunicando con ella? No, tenemos catorce radios allá Catorce radios Para el servicio Para el servicio Y tienen piscina Piscina Estudio de grabación Estudio de ensayo Y oye que tú no has ido Pero tú no digas que tú eres echa pila Epa, no vamos a ir Tienen la invitación por el mal Los adultos le quieran Vaya con su bolo Tiene que llevar su tacho de bolo Su tacho de villano Su bolo para la piscina Su bolo para grabar un... Si quieren grabar un discito allá Claro ¿Qué más? Ahí tenemos acá Su gimnasio Su proteína Y también Que más suba moda Que tenemos puertas para vos Pero Grandia, ¿cómo? Una cosa inmensa Sí Un día ya Un día ya Claro ¿Qué tú no cocinas? ¿Por ejemplo? ¿Por qué no cocinas? No, porque hay servicio Hay servicio ¿Cuántas personas hay servicio? Tres Tres Una que cocina Dos abajo y una arriba Sí Dos abajo y una arriba Y una arriba No, eh Oye, pero ¿Eh? ¿Tú ganas uno? ¿Tú ganas? Funcionas Funcionas, Conan Oye, oye Oye Con la primera Con un muerdozo de agarro Oye Y ni qué estamos hablando aquí Eh, eh Cáqui Bueno, pues Gracias por estar con nosotros De verdad, hermano Tú eres tú Tú eres un tipo Oye, tío Me triplaste, robaste el chulo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias, hermano De verdad Qué placer, de verdad Fuera del personaje De la entrevista Yo Me siento muy orgulloso De saber que hay un morenazo Ya, tú tienes un símbolo económico En base a trabajo Y que digas a tu tipa ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien Excelente Don Anderson está cogiendo lucha Conmigo Claro que sí Te pedimos Te pedimos Sí, pero antes de irte Antes de irte Oye El público está conmigo ¿Tú crees que la cadera? ¡Fueca! Me tiran por la mano Y te mandas las cosas Y yo tengo precisado por esa puerta Te agarro un monero que anda conmigo Le mandan eso Su magnífica Mira acá Cuidado con esa peladita Oye, tú siempre estás acá ¿No? No, 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 no Tóxico Tóxico la gente tiene que comprar Un poco Pero le falta una Yo lo borro Yo estamos reservando Todas las noches Sí, sí, sí Yo lo borro Hay donde ser tóxico Porque está ahí Jajaja Tóxico la gente tiene que comprar